¡Ah! ¡De arriba, abajo! ¡Ah! ¡Ah! ¡De arriba, abajo! ¡Como cuesta a mi gente! ¡Esto, oscuro! ¡Esto! Esta va para el Mila, que no pasó esta vez Pero es el campeón regional y tiene mucho nivel Va para el Mila, no pasó esta maldita vez Pero si gana Mexicali, ¿qué creen? ¡También gana él! Wey, yo soy tu oponente Se nota que tu cerebro no es inteligente ¿Crees que te van a querer? Justo a ti los jueces, si todos te gritan, bueno, te quiere ni la gente No me quiere ni la gente, cuando quiero ya presente El estilo tan candente, que le gana el ambiente Cuando llego diferente, el estilo más potente Es mi oponente, ¡ay! ¡Ni sabía que estaba enfrente! ¡Ah! ¡Ey! No suena bueno en el track, ¿verdad que? Este leve le puede matar Este plebe suena diferente, si en el track Suena diferente, yo trueno su diferencial ¡No! Cuando quiero, yo sí tengo las skills Y que te matan, madafaka, cuando entro con el beat ¡Sí! La verdad, en la instrumental Es que me dijeron que no le tenía que pegar a alguien con gafas de cristal O gafas de plástico Pero tu estilo escapa, solo es más básico Mi estilo te pegaba tanto, como en Tinder Ver a niño, mi estilo normal se porta tan sádico ¡Ay! Ay, mira, solo con cariño Piensa que le gana y este carga es el corpiño La verdad, yo no le hago caso Tu estilo es como su cadena Es de oro falso Era de plata Así que tu estilo verá que es de rata Normal mi estilo que le ataca Bro, tengo la pokebola Y este es ratatata Rata ataca cuando quiero, siempre madafaka El estilo que te aplaca cuando llega con la plata Al final sabemos que nadie me conoce No es oro ni plata Y el pendejo no se queda ni la de bronce Ey, pero este se calla Verá que en combate de chocolate será su medalla Ey, pobre este tipo Ba, 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 ba Güey, pero ¿qué les dijo? Tú lo empezaste, yo la contesté Tú la cagaste porque no tienes el nivel ¿Qué te lo dije? Porque lo dije con actitud Y hay allí yo lo que dije Dije mucho más que tú Pero le faltó vocabulario Este no crece, carece de abecedario Y el psico se planta en el escenario Carezco de experiencia, pam Modo legendario Que carezco de vocabulario Sobre el escenario Yo soy el sicario Este rapero solo es secundario Yo soy el legendario Siempre está sicario Porque sabes me gana Si este es actor secundario Ey, pobrecito en el track Carece, parece que no es fenomenal Que no crece si es en el track Vi que hay un desliz Y a este de la raíz le voy a arrancar No, cuando quiero solamente Si castices como dices Te bendice, el estilo te alunice No, en el track dice Este carnal Pero soy un árbol Te la contesto porque dejo raíces Ey, queda prohibido matarte Aunque hacen hito a este tipo No puede ni tomar el micro Mucho sonido y vocales Pero poco contenido No, solamente el estilo Que te ganas, pana Solamente llego El estilo que rebana Dice, no puedo tomar el micro La hermana Porque cree, tomo su carrera Y la mando a la chicada Última Ey, verá que daño Con el estilo sabes que es del rebaño A la chicada Dice, me estás mandando Yo te mandé primero Si quieres te acompaño Tiempo Ruido, ruido, ruido Ruido Culca Codef Jueces Queremos veredicto En 3, 2, 1 Culca Ruido para Codef, Cingado Aplausos